Han vivido solos los últimos años. Padre e hijo luchan a diario por vencer las adversidades. Don Santos asumió la responsabilidad total de su hijo Johnny hace seis años cuando la madre del joven murió. Y por ahí la asaltaron. Entonces le pegaron con una pistola en el ojito y entonces se fue poniendo pechita y de eso murió. Para Johnny, quien padece de parálisis cerebral desde su nacimiento, superar la ausencia de su madre no ha sido fácil. Cuando ella falleció me quedó un vacío fuerte que usted ni se imagina cómo uno se siente cuando uno pierde a su madre. Don Santos aprendió a ser padre y madre para Johnny, apoyándole en todo. El joven de 31 años encontró en su padre lo que necesita. En todo él me acompaña, en las buenas y en las malas. Y yo a él lo quiero, lo respeto mucho. Don Santos sueña con una mejor vida para su hijo, sin embargo muchas veces no tienen dinero para comprar alimentos. Las situaciones económicas pues que no tenemos y no tenemos cómo hacer para comer pues, pero como a nadie le contamos, va aquí cada quien sabe los sufrimientos. Johnny desea muchas cosas que para Don Santos es imposible dárselas. Yo mi mayor deseo es tener un televisorcito, una persona bondadosa, tuviera el buen corazón de regalarme unos aparatitos para oír mis alabanzas. Y necesitaría una mesita con unas sillitas para comerme mis alimentos. Las carencias son muchas. La cama donde Johnny duerme tiene sacos de nylon. Por su entrega, el abnegado padre se ha ganado el respeto de sus vecinos. Es un ejemplo para muchos padres, ¿verdad? De que muchas veces pueden decir, ¿verdad? De que el cargo es de la madre, que solo una madre puede cuidar a un hijo. Pero no, no es así, ¿verdad? Veemos que él como hombre que es, ¿verdad? También ha sido un buen padre. Johnny y su padre viven en el caserío El Ingenio del Cantón Los Lagartos en San Julián. Se tienen el uno al otro y cuentan con el amor que Dios les manifiesta a diario. Dios está aquí, tan cierto como el aire que estiró. Con imágenes de Daniel Acevedo, Fátima Torres, Noticias Cuatro Avisión.